amigos estoy en un respiradero de un volcán activo acá en el salvador miren las fumarolas ese es el camino para llegar a la cima y hay muchas o sea que tarde o temprano este volcán podría ser erupción aunque ustedes no lo quieran caminar sobre esos respiraderos o tenerlos ahondados yo sentía el calor de eso eso fue lo más impresionante obviamente el volcán ya está en la cima la vista todo es hermoso pero lo más loco son las fumarolas nunca lo pensé por dios pero bueno gracias para acompañar también en estas aventuras aquí por todo el salvador wow y no solamente se ven a los lados sino que hay que caminar sobre ellas miren sobre el respiradero esto es demasiado loco esto es demasiado extremo señores nunca pensé que iba a ser esto pero me voy a apurar porque miren y aquí está saliendo bastante humo miren señores wow no sabía que podía hacer esto miren y aquí el crack que terrible como se siente se siente fuertísimo la verdad miren aquí están las fumarolas la humedad que tenemos a 1.950 metros de altura wow está goteando es cierto y miren y eso uy la cámara se empaña el respeto por la naturaleza y buenos días tardes o buenas noches sea cual sea la hora que me estén viendo muchísimas gracias por acompañarme en una aventura más de su canal Isa Adventures y en esta ocasión señores nos encontramos en el complejo los volcanes estamos justamente en el cerro verde uno de los tres que conforman este complejo está el cerro verde el volcán y la matepec que es el de Santa Ana y el volcán de Izalco por qué razón me encuentro acá pues señores hoy se va a cumplir uno hoy vamos a hacer algo muy extremo miren me estoy subiendo a un palito usted puede hacerlo por cierto pero qué vamos a hacer pues señores vamos a escalar el volcán de Izalco justamente ese que ven ahí el puntudito nunca lo he hecho la verdad que dicen que es bastante duro alrededor de dos horas o más para poder escalarlo estoy muy ansioso muy preocupado también porque no sé si lo voy a lograr pero espero que sí señores así que quédense hasta el final del vídeo para que sepan toda esta aventura y por cierto me acompaña el lado del lado por el mundo también tenemos unos invitados muy especiales que bueno primera vez que los voy a ver y ustedes lo van a ver en este canal también muy reconocidos en la zona de sonzonate son a accidente y son los amigos de Izalco TV ya se los voy a presentar ahorita los estamos esperando acá pero señores esto esto va a estar hermoso así que díganme en los comentarios usted ya ha escalado el volcán de Izalco no es el de Ilamatepec el de Santana es el de Izalco señores así que sin más que decir comencemos este vídeo bueno y a empezar el vídeo vamos a hacer la caminata pero nos encontramos miren dice ella que ven los vídeos desde New York verdad saluditos a todos los de New York ahí de verdad muchas gracias por el apoyo y ya en un mes voy a estar por allá y aquí viene solo al cerro verde o va a escalar buenísimo así que mucha suerte bendiciones y gracias por saludar y como les dije anteriormente no vengo solamente con lao sino que vienen unos amigos de acá de Izalco los meros cracks que dicen y como estamos mi crack saludito ya se lo pueden aquí andamos primos pues nosotros bueno traté de contactar aquí al mero David y a Oscarito porque yo honestamente nunca he escalado el volcán de Izalco y al parecer ustedes ya lo hicieron verdad fíjate que nosotros gracias a dios hemos tenido de la dicha de escalarlo por acá por el cerro verde pero también desde el pueblo que es una hazaña que no cualquiera ni la gente del pueblo lo ha logrado tal vez un 2% de la gente del pueblo que le gusta las aventuras de este tipo si lo ha logrado yo por acá por acá por el cerro verde tengo la dicha de haberlo escalado con mis dos hijas en serio con ellas en el hombro pero con una mejor condición no había comido tantas pupusas me preparaba con un quintal de maíz en el lomo caminando dos cuadras y en subida porque acá y esto son aproximadamente 1200 gradas para bajar al pie del volcán y luego tienes que agarrar el sendero para el cráter del volcán y el regreso pues es hay que subir esas 1200 ay dios mío pero bueno gracias y eso por tomarnos en cuenta en esta bonita aventura esperemos que te guste no sé si ya lo ha subido no primera vez la vista es impresionante ojalá esté despejado un saludo muy especial también a toda la gente que te apoya y pues los que nos puedan ir a visitar también que nos vayan a visitar tanto en facebook tiktok y youtube como y salco tv y acá mi compañero tiene su página personal carito el crack mis amigos saluditos a todos los seguidores de isa pecho aquí yo soy un fan de isa así que no me pierdo ningún vídeo aquí del crack y pues igual como decía davisky pueden visitar mi página carito el crack y pues aquí vamos con todo eso vamos como grupo y regresamos como grupo ojalá no me dejen tirado por allá cuando vean a isa muriéndose ahí con la lengua de y bueno la culpable de todo esto miren que me está haciendo escalar el volcán laurita como saben andamos con la obra grabando muchos lugares de el salvador y pues con ansia la obra obviamente ya ya quiero subir ya me encanta pero emocionada bueno vamos a ver qué tal amigos consideren bastante cada persona sabe cómo está de condición física hay muchas personas de que a veces no están acostumbradas a caminar y deciden hacer lo que es la caminata para los volcanes como les menciono la ventaja de que ustedes llevan en ese momento de que van a salir un poco temprano y el guía va directamente al ritmo de ustedes pero si en algún caso usted por A o B motivo ya no aguante ya no decide continuar la caminata por favor acatese al guía que iría en la caminata y ellos les van a dar el lugar adecuado donde usted se pueda quedar y bueno antes ahorita estamos ya listos para salir el guía les da unas recomendaciones básicamente les dice de que si no se sienten digamos en forma como para poder subirlo no lo hagan consciéntase cada quien sabe si usted es hipertenso si son personas bueno por lo menos mujeres embarazadas o si sufre de algo que usted diga ok no lo voy a hacer o lo quiere intentar pero si a medio camino usted dice mire ya no puedo más se tiene que acercar al guía y decirles de que ya no puede ellos lo hacen esperar nos cuentan que lastimosamente ya hubieron dos personas que fallecieron intentando escalar el volcán de insalco porque forzaron demasiado su cuerpo entonces como les digo yo me siento listo me siento preparado pero definitivamente si llega un punto que digo ya no puedo más llegó hasta ahí recomendación no coman tan pesado antes de intentarlo ni siquiera lleven comida pesada al volcán porque pues se están caminando y todo eso les va a afectar recomendación también lleven una su fruta guineos para el potasio manzanita lleven unas galletas dulces por si se les sube el azúcar o se les baja o bueno y dos litros de agua por personas por lo menos bueno yo llevo un galón miren si ustedes se fijan ahí estamos entonces vamos a subir regularmente no hay día por el cual digamos usted lo va a subir depende si el grupo se une mínimo 12 personas para que salgan y regularmente cobran tres dólares por persona sin embargo como nosotros vamos a hacer privado porque queremos salir antes nos van a cobrar 35 dólares por todo el grupo nos tocó pagar 5 dólares por persona y para que usted vaya haciendo sus cuentas así que amigos prepárese venga pues listo hacer esta caminata nosotros vamos a iniciar desde acá complejo los volcanes desde el cerro verde y pues vamos a ver cuánto nos toma vamos a llevar una guía que pues ella nos va a dar toda la información y el grupo que llevamos desde 11 si no me equivoco vienen unos amigos que son de québec de canadá y pues ahí vamos a tratar de entrevistarlos también después que terminó una caminata a ver qué tal les va así que bueno amigos empecemos y de aquí es donde empezamos miren desde este mirador donde dice cerro verde justamente el volcán de izalco el que está ahí enfrente tenemos la suerte de que está completamente despejado el viento está bastante fuerte así que si usted es creador de contenido o pues nada más le gusta tener tomas hermosas y quiere hacer tomas de drone no se lo recomiendo mucho muchas personas han perdido sus drones tratando de llegar hasta el volcán de izalco muchas personas han tenido también la oportunidad de hacerlo así que bendición que bueno yo le voy a hacer unas tomas de acá del complejo los volcanes porque bueno de hecho incluso lo elevé y me lo tiraba me decía que bajar el drone porque el viento estaba demasiado fuerte así que lo bajamos señores se ve súper fácil es como que hay no fuera galán que hubiera un canopio una tirolesa llegar rapidito para allá pero no señores va a estar un poco difícil dicen que son como mil quinientas gradas para subir y luego bajar y estamos a mil novecientos más de mil novecientos metros sobre el nivel del mar justamente en el cráter miren allá se ve el pueblito de izalco miren todo eso es izalco ve todo eso que se ve por ahí y todos los izalqueños o todo el pueblo lo conoce como el viejo fumón porque este volcán recuerdes es un volcán activo señores es un volcán activo que también está tirando humo y la mayoría de gente lo reconoce como el faro del pacífico porque porque muchas personas se guiaban todos los que venían en barcos antes se guiaban por este volcán y ya sabían que estaban en el salvador si ustedes ven ahí al fondo no sé si la cámara lo va a lograr captar se ve justamente el mar e incluso se ven unos barcos ahí en acajutla así que señores bueno un poquito más de información para que usted sepa al respecto y vamos a comenzar por cierto ya averigüe bien y es el segundo más difícil de el salvador el primero dicen que es el chaparrastique así que comencemos amigos bueno amigos vamos a iniciar ahorita miren desde este punto las creo que mil quinientas gradas dijo verdad una próxima huepa ahorita para abajo lo que pasa es de que cuando subamos o sea cuando bajemos el volcán hay que subir estas gradas nuevamente así que dice de que se mantengan en el sendero y traten de no salirse porque en esta zona recuerden que es un área pues bastante natural y hay serpientes incluso venenosas está hablando de tamagas hay timbo y creo que dijo coral si no me equivoco así que esperemos no ver una en esta ocasión y disfrutar nada más de la aventura un par de cositas más que se me ha olvidado yo vi un rótulo allá afuera que decía de que no se permite hacer esta caminata para niños menores de 12 años y si lo hacen pues va a ser responsabilidad de su tutor en caso podría ser su padre o la persona que esté encargada así que no es por meterles miedo señores pero de verdad dicen que es muy difícil y yo primera vez que voy a hacer esta aventura así que comencemos bueno y vamos a darle con todo están listos chicos qué tipo de serpientes dijo que habían acá en la que se como con las hojas secas wow imagínense y sabes cómo se dice timbo en diminutivo te invito a que al almuerzo que las piernas a la mayoría también me van temblando todas las piernas ya se siente señoras bueno dice que vamos a hacer una parada a medio camino yo pensé que iba a ser más rápido la bajada verdad pero si se siente que son bastante gradas porque van muchas veredas pero van así como cruzando y todo señores esto va a estar terrible desde ya río la experiencia más extrema señoras que he hecho quizás aquí en el salvador y vamos a ver qué tal llegamos a la mitad de las gradas aquí se tornan un poquito más grandes las gradas les dan como recomendación bajar un poquito más despacio verdad para que no se vayan a resbalar nos comenta de que bajarla en la parte fácil subir el volcán la parte media y la parte difícil es regresar y subir esta grada porque ya les había dicho yo incluso antes que ya mencionara de que yo siento eterno o sea siento que caminamos y caminamos y nunca llegamos entonces si bajarla se siente bastante pesado o largo ya no me imagino a subir las señales esto va a estar difícil después de venir bien cansados y subir esta grada por dios vamos de bajar las gradas miren 1500 gradas aproximadamente y ya se va viendo guau nunca imaginé estar acá en este lugar créanme que se ve espectacular o sea todo está buenísimo el sol está pegando ya bastante fuerte pero miren por dios el viento también está súper fuerte no sé si van a lograr escuchar por la cámara pero miren que ya está ya se va viendo el volcán de izalco miren esta es básicamente el lava desde el momento que hizo erupción este volcán y para la mayoría que esté viendo el vídeo si no vieron los vídeos anteriores de cómo empezamos la caminata pues estamos en el volcán de izalco miren acá el volcán más joven del salvador y el segundo con mayor dificultad para escalarlo también salvador se ve bastante difícil con esta mente creo que hay una vereda me parece similar al cómo se llama al cerro negro que está en nicaragua se ve casi de esa de ese tamaño ahorita el guía está diciendo de que si alguien ya no puede continuar puede quedarse justamente acá en esta zona pero nosotros podemos señores vamos a darle punto miren se logra ver bastante la lava que hay acá al iniciar el ascenso hacia el volcán de izalco estaban comentando ahí de que la última opción que hizo fue en 1966 ya luego sólo se quedó echando un mito las fumarolas nada más el equipo si va un poquito más adelantado aquí nosotros nos quedamos haciendo unas tomas ahí están los cracks elevando el dron también de izalco así que vamos a seguir amigos he conocido por eso como al faro del pacífico porque se guiaba ese humo que salía de la puntita está bastante fuerte el viento señores la verdad pero pues nosotros podemos lograrlo es un reto que me puse y pues a la laura se le ocurrió que vinieramos a escalar el volcán de izalco pero dije vamos nosotros podemos y cuando estemos también en la cima vamos a decir si se pudo pero para bajar va a estar bien rico también y aquí está todo el grupo vamos a tratar de llegar hasta la cima pero creo que voy a hacer más paradas de lo normal ya me tiembla en el pie un poco así que así vamos lento pero hay que llegar seguro hidrátese como hace un bananito como una galletita y luego sigue ok después de la mitad del volcán es un poco más difícil mucho más empinado y hay que ir agarrándose de las piedras para poder subir honestamente los pasos tienen que ser un poquito más altos y aquí si ya diría yo de que se vuelve a complicar la cosa porque dije yo hace un ratito de que no había sido tan complicado así cansado pero aquí si ya se complica un poquito la situación no tanto pero despacito se puede hacer ya nos están esperando más allá hay que ir haciendo paradas técnicas poquito a poquito pero miren es lo que les digo que ya hay que agarrarse un poquito de la roca más grande porque es un poco más empinado cuéntenme hasta este momento si atrevería usted a hacer esta caminata por dios bueno estamos a unos 20 minutos quizás de la cima uy está echando humo ya vieron ya vio mire ya vio no me había visto que está echando humo de hecho es un volcán activo verdad ojalá que no nos agarre este es el más activo este es el más activo del país es el Chichotepec es el que se ve pareado es el Chichotepec por ahí había uno hasta atrás verdad ahí lo logré ver y esto de aquí que es el de san salvador el boquerón el boquerón verdad ok amigos pero bueno la verdad que yo tenía bastante miedo aquí que es los naranjos verdad y todo eso naranjo ayuva todo eso epa qué bonito se ve y este cerro el águila el águila el cerro el águila pero es donde queda siempre hay sazonal de eso sazonal de morterio sazonal de bueno ¿qué tal frescos? ¿todo bien? no si se siente un poco verdad pero es algo que es una aventura que hay que vivirla para poder tener otros recuerdos y también animarse a que otras personas vengan dar el ejemplo uno pues mostrarle al mundo verdad cómo está esto qué bonito si cómo se está afrontando si se ha sentido el cansancio pero es muy interesante llegar ahí arriba así que pues vámonos vámonos de hecho eso quería decirles que o sea pueden hacerlo despacito normalmente la gente como que uy es muy difícil miren yo venía miren yo venía con un miedo así que dije bueno yo me voy a quedar por ahí esperándolos o algo lo pensé mucho pero ya estando aquí despacito la gente te anima el grupo y pues si va despacito amigos estoy en un respiradero de un volcán activo acá en el salvador miren las fumarolas ese es el camino para llegar a la cima y hay muchas o sea que tarde o temprano este volcán podría ser erupción aunque ustedes no lo crean es impresionante yo soy poco de admirarme por cosas que hago lugares donde ando a veces pero cuando son cosas así yo me quedo impresionante por dios yo creo que se me nota por dios yo creo que se me nota señores esta impresión que tengo en la cara esto está calientísimo como se siente como que estamos en un sauna miren vamos pasando y tienen muchos respiraderos esto está caliente está literalmente hirviendo ya van a ver voy a hacer una prueba para que ustedes vean guau y no solamente se ven a los lados sino que hay que caminar sobre ellas miren sobre el respiradero esto es demasiado loco esto es demasiado extremo señores nunca pensé que iba a ser esto pero me voy a apurar porque miren y aquí está saliendo bastante humo ay no dios no la odio Laura de verdad miren lo que me hizo hacer ay que terrible iban a decir dice esto es muy humideoso no es miedo bueno si es miedo un poquito porque señores nunca me imaginé y estar haciendo esto guau vaya recibimiento de mis 30 años señores escalando mi primer volcán activo bueno ya lo he escalado varios pero este es el que creo que está más más activo y un tanto difícil pero que vale completamente la pena señores por favor déjenme un buen like comenten que tal les parece la idea de escalar un volcán activo en el salvador y compartan estos videos para que más personas conozcan estos bonitos lugares de salvador ahí es la cima estamos a punto de llegar así que venden si se escucha no se escucha el psssssssss le echa agua pero esto está caliente señores está hirviendo por dios qué terrible ya me dio miedo voy a seguir la caminata porque en verdad esto está cada vez más extremo No puedo creer que estamos llegando de ahí. Lo sé. All the way down, then all the way up, and then all the way down, and all the way up. Again, yes. Unbelievable. Aquí vamos a seguir, amigos. Estamos descansando. Venimos un grupo de once personas, la mayoría salvadoreños. Solamente ellos que vienen de Canadá. I think of it. ¿Is it okay if I film you for my video? No, no, no. Ok, fine. Los canadienses están muriendo. No. Bueno, canadiana, ella es colombiana. Una colombiana, canadiense, y los demás salvadoreños. Bueno, you said that, you think, or you feel it's, well, it's more difficult than what you thought, right? No, it's not more difficult, but I'm finding it difficult, like, in my own capacity. Oh, ok. I'm disappointed at my capacity. Ah, come on, you can do it. It's okay. Ellos estaban acá, iban a hacer el del Santa Ana mañana, les digo que es un poco más fácil. It's easier that one, the Santa Ana one from this one. And, ah, well, you've done the Cerro Verde, right? The one we were at, at the beginning? No. It's a short walk, to the antenna over there. Yeah. And, that's it. So, which places have you visited here in El Salvador? Let's pay. We went, we were on the coast. We, we, we bike from La Libertad. We're on bicycle? Yes. Wow. Just, ah, Los Cabanos. Los Cabanos, yes. Even further to, a small town, near Metalillo. Metalillo, yes. Where we, we took a, a bus. A bus. Okay. To go to, Concepción de Ataria. Concepción de Ataria. Oh, my God. And then, we went, but before that, we, we, we traveled by, the, the, the main road, Caratera 2. Yes. The littoral. From, Virabales, to, Los Cabanos. We did, we did from, my brother. Wow. So, all in, countryside. Farming. If you do, if you did that, so you can, you can do this one. Yes. It's easy. I just have to take breaks a lot. Yeah, it's okay. I mean, nobody's rushing as well. Yeah, well. Actually, the guy, she, she has to wait. For us. one of the guys, he does it every year, and he says. Really? Yeah, the two people we talk a lot with. Yes. They're geophysicists. Wow. And they keep explaining, but they said, it's a faster pace than it usually is. Yeah. Okay. Well. Everybody's very young. Yes. We're like, we're 50. 50? Yeah. Okay. I'm 30 and I'm dying. So, well, thank you so much for being on the video. We'll see at the top. Oh, señores. Creo que estamos a unos pasos de llegar a la cima de el volcán más joven de El Salvador. Un volcán que está activo y que podría hacer erupción en cualquier momento incluso con nosotros aquí arriba. primera vez señores, me atrevo a hacer algo de tan magnitud, por dios, si señores, lo logramos, que terrible, logramos señores, escalar el volcán de Izalco, 1950 metros sobre el nivel del mar, y aquí estamos nosotros señores, miren, que barbaridad, por dios, si se pudo, se pudo lograr, si yo pude hacerlo, ustedes también pueden hacerlo señoras, los invito a que vengan, hagan este tour, y yo sé que les va a encantar, que terrible, miren amigos, que barbaridad, wow, estamos a una altura impresionante, y miren, esto es una maravilla, señores, el Salvador es tan hermoso, el Salvador es impresionante, que tiene lugares, así como este, que son joyitas, las joyitas, que están ahí, para que usted vaya, y la visite, así que, bueno, reportándoles, desde el volcán de Izalco, desde la cima, si se pudo señores, y me ven frescos, miren, acabo de llegar, hice un par de paradas, pero, vale completamente la pena amigos, que bonito es el Salvador, señores, lo logramos, lo logramos, lo logramos, otra meta, otro volcán, ¿cómo se siente? feliz, me encantó, me encantó, pero es que estoy súper impresionada por las fumarolas, eso le iba a preguntar, eso me pareció, o sea, eso Pacol, llegar al volcán, después de eso ya el volcán, ok, sí, sí, en serio, créame, qué loco, sí, imagínese caminar sobre esos respiraderos, o tenerlos a un lado, yo sentía el calor de eso, eso fue lo más impresionante, obviamente el volcán, ya estar en la cima, la vista, todo es hermoso, pero lo más loco son las fumarolas, sí, nunca lo pensé, por Dios, pero bueno, gracias, parce, por acompañarme también en estas aventuras, aquí por todo el Salvador, por dar a conocer también nuestro bonito país a muchas personas, y por, pues, otra aventura más, aquí en el Salvador, vamos a seguir, vení en el camino y dije en una parte, Laura, la odio, porque miren lo que me hace hacer, ay, mucho malo, miren lo que me hace hacer, pero, mejor dicho, agradecer, sí, total, o sea, a veces tenemos amigos que nos permiten ir más allá de nuestro, de lo que nosotros pensamos que podemos hacer, así que Isa lo ha aprovechado muy bien, porque me dice, ok, Laura, y luego está contento, pues estoy muriendo, pero está contento, sí, la verdad que me dio mucho miedo al principio, porque pensé que no lo iba a lograr, pero con el tiempo, así fue como que, ok, está difícil, pero no es imposible, así que se nos va a seguir, y si no están suscritos al canal de Laura, por favor, vayan a suscribirse como Lau por el Mundo, va a traer muy buenos videos, y por supuesto, verdad, un video de acá, del volcán, y de mucha gente. Claro que sí, son perspectivas completamente diferentes, somos personas diferentes, así que, la verdad, los videos cambian bastante, sí, bastante, créanme, así que, bueno amigos, vamos a seguir con este recorrido. Bueno amigos, y aquí se puede hacer una caminata, miren, por todo el volcán, sin ningún problema, lo que me llamó más la atención a mí fue esta pomarola, porque es la más grande que hay acá, en el volcán de Insalpo, uff, terrible, pero, en realidad, que, siento que vale mucho la pena, esta caminata, aunque no me crean, huele fuerte, se siente el olor como azufre, sí, bastante, bastante fuerte, y sale, miren, humo, pero, exageradamente, ve, miren amigos, cómo es que está saliendo el humo, por acá, se siente una temperatura bastante caliente, hay mucho viento, sí, pero, fíjense de qué, se siente el vapor aquí, miren, fuerte, miren, wow, así que, díganme, señores, si atreverían ustedes a escalar este volcán activo aquí en El Salvador, si atreverían ustedes a venir y estar frente a esta pomarola, por Dios, yo creo que esto sería muy, pero muy difícil, por lo demás, uff, disfrútenlo, diviértanse, gracias por estar acá viendo estos videos, gracias por seguirme en estas aventuras, en estas locuras que andamos haciendo, y, pues, nada, dejarles la recomendación, sé que va a estar muy difícil la bajada, pero, pues, nada, vengan a darse una momentita, acá, en nuestro querido El Salvador, miren, señores, wow, no sabía que podía hacer esto, eh, miren, y aquí el crack, huepulla, qué terrible, cómo se siente, uff, se siente el azufre, sí, se siente el vapor, se siente fuertísimo, la verdad, miren, aquí están las fumarolas, la humedad que tenemos a 1950 metros de altura, mira cómo está ahí, wow, está goteando, es cierto, miren, y eso, uy, la cámara, se empaña, hay que tener respeto por la naturaleza, se empaña la cámara, sí, este es un volcán activo que de un momento a otro, mi crack, puede hacer erupción, miren, se empañó la cámara bastante, pero, ahí se logra ver, miren, la humedad, ahí está goteando, y eso, me imagino que está hirviendo, la verdad, qué terrible, estas piedras, cómo están, de quemadas, sí, es cierto, de tanto que están acá, verdad, en el vapor, uff, qué locura es esta, de verdad, la que andamos haciendo, el crack, pero gracias ahí por acompañarnos, y de verdad, yo no me hubiera atrevido a venir hasta aquí, yo solo veía desde lejito, mira cómo se ve, qué terrible, todo esto se va a convertir en nubes, ¿en qué se va a convertir? en nubes, en nubes, y todo esto se va a convertir en nubes, ya en la tarde, ya no va a estar, como lo que se ha bajado, personas, 53, ya va a estar bien nublado, sí, yo no hubiera tenido valor, de verdad, el ir a meterme aquí solo, pero ahí el crack nos trajo, miren, cómo está goteando eso, qué terrible, impresionante, amigos, es lo único que puedo decir, impresionante donde estamos, nunca me imaginé lograr hacer esto, pero sí se pudo, sí se pudo, señores, si, mi primera vez en el volcán, ahí viene el charrula, no me creen, que es la primera vez que vengo al volcán de Izalco, no te creo, entonces resulta que todo el mundo, no, que recomiendenme a alguien que me pueda llevar a ir, ahí, 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 y resulta que también es la primera vez, que resulta que yo voy a terminar guiándolo, no, no, para todo existe una primera vez, entonces no, ¿qué hablamos? no, pero por lo demás, dale, célemosle, donde sea, más que todo comida, dale, claro, ahí no la la pasión, charrula 503, 503, y mira, yo va a decir 503, 504, es que? no, 503 charrula 503, no, sí, por eso es la camisa, ya me dijo la marja de que, no puedo tenerle 504, hijo de luz de eso, porque ya descubrieron mi pasaporte, La cagó el gallo Bueno, vamos a seguir Por acá, aquí De la nada, sin planear tanto Aquí lo encontramos Que anda en el volcán de Salco Ya para la próxima que venga Vamos a ir a darnos más aventuras Si no lo conocían, el Charula 504 Y pónganme los comentarios También si ya lo conocían Sí, claro, hay saludos ahí Imagínense cómo se los dio Y todo el mundo, la mayoría de comentarios Iza, Iza Ese es comelón, ese es comelón Pero bueno, vamos a seguir entonces Con cuidado Me tienes que llevar a probar la pupusa Pues sí, claro Definitivamente Porque es lo que me están diciendo Cuidado Por Dios Por Dios, niña Bueno, se podría decir Que ya bajamos del volcán Porque ya un par de vueltecitas ya estuvo Llegamos desde donde empezamos el ascenso Estamos quizás como a 35 minutos ¿Estás damos más o menos la hora? Sí, la verdad ¿Por ahí? No, no, no ¿Bajamos rápido? Iza, Iza quería bajar más rápido Ahorita me tiemblan las piernas Como ustedes no tienen idea Yo creo que va a quedar en silla de ruedas Un par de días Y nos falta todavía Lo que dijeron Que era la parte más difícil Crack, ¿cómo decís de usted, Oscarito? Iza, hoy sí La subida no la subí mucho Pero la bajada sí ¿Va que sí? No, sí Ya me caí varias veces Sí, a ver si Bueno, Lau también creo que se empezó Hola Un buen ramo que no tuve que traer de la cintura Porque se me venía cayendo mucho ¿A Oscarito? Uy Pero yo creo Yo creo que Ya por fregar lo venía haciendo entonces de caerse Como usted le iba a agarrar de la cintura Pero bueno, ya llegamos Y no le grabe mucho Porque hay que venir enfocados en el camino Y también agarrarse de las piedras Porque está un poco difícil Un poquito difícil Bueno, señores Y ahorita empieza lo mejor Lo mejor del viaje Lo mejor de esta caminata La subida de esas casi 1500 gradas Que bajamos al principio Pero ahorita llevo las piernas Que me hacen así Me tiemblan demasiado Ya descansamos un poquito Tomé algo de agua Miren, si se fijan El galón Bueno, no lo tengo más lejos Quizás la mitad O un poquito a la mitad Ahí están aquí esperándonos Y estamos con Izalco TV También en Charula Y Laura Que se está haciendo su vida Lastimosamente Laura perdió el micrófono Y pues Dejó de grabar en la cima Bueno gente Y oficialmente Hemos llegado A la mitad Del camino De subida Aunque no me crean Me voy muriendo Fuimos los últimos Pero el grupo también Que viene atrás Viene bastante lento Los alcanzamos Y me están presionando Para subir rápido Mentira Mentira Mentiroso Ayuda por favor Tome agüita Tome agüita Tome agüita Gracias Ay gracias Para que vea Como lo tratamos aquí Es que me están presionando Ay gracias Gracias crack Yo lo tapo no se preocupe Salveme Esta mujer por favor Salveme Esa mentira es la brita Muchas gracias Porque me está haciendo Que haga ejercicio De verdad Así que buenísimo Eso No Pero que bonito Se siente Miren Entre las montañas Eh compa Que tal Como se siente usted Todo bien Estoy con poder Sí Sí como no Venía muriendo También Bueno vamos A seguir Nos vemos El final O el principio Y bueno amigos Ya estamos A unos pasos A unas gradas De Culminar Miren Ahí está ya la entrada Por Dios Llegamos Señores En un minuto Puedo decir Lo logramos Jepa Después de una hora Más tarde Lo logramos Por Dios Ay Ahí está Ay Por Dios Lo logramos Qué bien Y bueno amigos Hemos llegado Felizmente Hoy sí Hoy no digo Tristemente Felizmente Al final del video Porque Teníamos que regresar Increíble señores Estamos Donde iniciamos La caminata Justamente Ahí atrás De ese volcán Que ustedes ven Pues de la puntita De ahí es donde Venimos señores Muy cansado La verdad Que me encantó El tour La caminata Un poco pesada Pero Pues qué más Le voy a decir Animarlos Porque si yo pude Ustedes también Pueden hacerlo Honestamente Mucha gente Me metía miedo De que era muy difícil Que No lo iba a lograr Que por qué no Hacía ejercicio Que aquí Que allá Pero señores Uno se tiene Que consentir Así pues La verdad Mentalmente Emocionalmente Si va a poder Hacer esto Porque al verlo Parece súper fácil Decimos Bueno Estamos a la misma Altura De cerro verde Pero Si O sea Piensen Bajar a más de 1500 gradas Subir el Volcán Bajar el volcán Y volver a subir A 1500 gradas Es matador Paré En la ciudad Paré como unas 10 veces No le voy a mentir Cortitos Porque si uno se Para demasiado Se Se enfría Y ya no se va a poder Así que amigos Recuerden ahí por favor Ir a seguir A los tracks Eizalco TV Quienes nos acompañaron En esta aventura También a Laura Pues que andamos Acá grabándoles Videos de nuestro querido El Salvador Lau Por el mundo Y pues allá Al Charula 504 Que lo encontramos También así Sin querer Pero Va a volver a Salvador Me imagino Y ya vamos a andar Dándole un buen tour Porque ahí varios Me etiquetaron En Facebook De que Pues le fuera a dar un tour Y todo eso Pero sin querer Lo encontramos Y ya tenemos un número Compa ¿Cómo estás? Me dejaste botado ¿Botado? No hombre Para nada No es increíble No Explotado ¿Sí? Oh my God Realmente que Es una experiencia única Jamás se imaginé Y al verlo de aquí Para allá No me imaginé Que se podía escalar ¿Verdad? O sea increíble Se ve tan pequeño de aquí Cuando Pero estando allá Sí, es fácil Se ve inmensa Es enorme Y se ve fácil Se ve fácil Pero cuando ya está ahí No lo ve Así que bueno La temblación de aquí Terrible Cracks ¿Qué tal? ¿Todo bien al final? Cansados Pero aquí Hemos llegado Cansados Pero felices Dijimos Que en grupo Íbamos a regresar Y volvimos En grupo Eso sí Estuvo de lo mejor Mi crack Y qué mejor forma De conocernos también Que venir a Aquí a respirar Aire puro Entre la naturaleza Eso es todo Así que bueno Felices Y también contentos Dijo Señor Karen Palabras inmortales Estoy feliz De estar contento Estar contento Está bien Me llega Entonces ahí Saluditos Gracias ahí También por el El apoyo En venir a acompañarnos A hacer este tour La verdad que Pues aquí Los Yo diría que Que Izalco TV Es la página Básicamente Que representa Izalco O sea yo sé Que hay muchos Sé que hay muchos Y no puedo decir Esto es lo mejor O algo así Pero la verdad que Llegan al corazón De la gente Porque muestran El pueblito Y muestran Muchas cosas Bien salvadoreñas Bien así Como que la gente Cosas nuestras Exacto Y qué bueno la verdad Tratamos mi crack De hacer las cosas Lo más natural posible De ser nosotros mismos Eso es baby De mostrar nuestra cultura Nuestra gente Tal cual es Sin ponerle flores O sea Al natural Entonces tal vez Esos son algunas De las cosas Que hace que las personas Se identifican un poco Con nuestro contenido Con nuestra página Se sientan Más salvadoreños Que nunca Eso es todo Y este Ahí seguimos La verdad de que Hemos tenido Bastante Bastante alcance Gracias a Dios Hemos ido creciendo Así es Gracias a Dios Y al apoyo Y al apoyo de las personas Que están ahí Excelente Ahora un saludo especial Para todo el público De Isa Los que quieran Ir a darnos Una chequeadita Por ahí Para ver nuestro contenido Y si les agrada Pues bienvenidos Van a ser a nuestra familia También la página De Oscarito el crack Así es Este día Pues disfrutamos Con Isa Con Lau por el mundo Con el Encontramos también Al Charula Ahí Y pues una experiencia Única Estuvo bueno Estuvo muy bueno La verdad Así que como ya sabéis Aparecemos en Facebook Y en YouTube Como Oscarito el crack Pueden llegar a ser una pasadita Ahí Me llega No hombre Está bueno Muy bien Así que saluditos A todos los What's up guys Eso No importa Si es de madrugada A medianoche No importa Cualquier hora Que nos estén viendo Démosle con todo Lo importante es saludarlos Para Isa Eso es Así que ahí estamos Mis cracks Saludos y bendiciones Para todos Sí Y ya nos vamos a pedir De Laurita Porque estén en vivo Pero la verdad Que estuvo buenísimo Así que amigos Solamente manita arriba Y pues gracias Y Laurita ¿Qué tal? ¿Cómo fue haber subido El volcán más joven Del Salvador Pero el activo? ¿Te dio miedo? No Fue la mejor experiencia Que viví hasta ahora No me imaginé jamás Que fuera a ser así ¿Sí? De pro Me encantó Wow La verdad que Laura Nos dejó abandonados Regáñenla por favor No Porque todos me regañaban Cuando ella se fue sola Para Guachapán Pero nunca dijeron Cuéntale la verdad Cuéntale la verdad Ya yo le voy a contar La verdad Él Yo le dije A ver yo tengo experiencia Yo soy una deportista De alto rendimiento Le digo Isa no pare O sea recomendándole Cosas que yo sé Que van a ser buenas Para él Y que Miren cómo me trata Ya ve cómo me trata Y usted Ay que la Laura Buena persona Me maltrata Si él no quiere Si él no quiere que yo Le dé recomendaciones De una persona Que sabe Del tema No gracias Pues no Pues yo no le voy a Yo no lo voy a estar regañando No saben En brome y todo Al final yo le dije a Laura Incluso en un video Que he estado haciendo De que le agradezco Por poner la iniciativa Para que yo hiciera esto Porque honestamente Yo estaba Totalmente No No lo voy a hacer Nunca lo voy a hacer Porque me metía mucho miedo Pero mire Lo logré señores No y Así que ahí estamos Y la verdad Vea gente Si usted no hace deporte Isa por ejemplo No hace deporte Pero lo pudo hacer Fue duro Claro Pero llegó La verdad Te sientes cansado Pero no es hasta Que te vas a morir No claro Y te quedaste por allá No Solo que mañana Fue el día de ¿Cómo se llama esto? Donde hacen masajes Pero molécenlo Molécenlo para que haga más ejercicio Y les pueda llevar a otros volcanes No ya no Ya volcanes Ya son los únicos Que hay en El Salvador Gracias por verlos Así va Ya no hay más volcán Y es tierra de volcán ¿Y la gente de Guatemala qué? Ah Es los de Guate El volcán de fuego ¿Quién iba a ir al volcán de fuego? Epa Bueno señores Fue muy bonito Así que muchísimas gracias Por quedarse hasta el final del video Recuerden por favor Ya seguir todos los canales Como lo mencioné anteriormente Ahí está Lau también Para que la vayan a seguir Como Lau por el Mundo No se vayan sin antes Dejar un buen like Comenten Que tal les pareció esta aventura Y si ustedes la harían Pues si ya la han visitado ¿Qué tal les pareció? Y también compartan los videos Para que lleguemos A muchas más personas Y sepan de estos Bonitos lugares Que tenemos en El Salvador También si no están suscritos Suscríbanse Y nos vamos a ver En la próxima Chao parce ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.